¡Llegamos a continuación del equipo de clubes de Barcelona! ¡Buenas a todos desde esta posición de comentarista! Soy Manolo Lama y conmigo está Paco González! ¡Hola Manolo, hola a todos! ¡Bienvenidos al Camp Nou! ¡Con el 3, José Silvícic! ¡Con el 16, Ricardo Soule! ¡Con el 6, Xavi Hernández! ¡Con el número 14, Elvídez Bésar! ¡Con el 7, Rabí Hernández Bésar! ¡Con el 17, Perito! Y comienza la primera parte, Loporto mueve el cuero. ¡Rafina! Se la quita correctamente de los pies. ¡Sale fuera de banda! ¡Rafina! ¡El balón ha quedado suelto! ¡Vamos a ver quién se hace con él! ¡Quizá debería molestar al jugador por esa entrada! ¡Xavi! ¡Pedrito! ¡Qué bien conectó la cabeza para despejar el peligro! ¡Buti! ¡Eto! ¡Muy rápido en el cruce! ¡Pedrito! ¡San! ¡Chavi! ¡Será libre directo! ¡Guti! ¡Mar González! ¡Eto! ¡Casi, casi le da un infarto! ¡El balón sale fuera! ¡Será saque de banda para Eloporto! ¡Y ahora Guti! ¡Eto! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡El balón se marcha fuera! ¡Despejado por este hombre! ¡Sus compañeros lo felicitan! ¡No es el sitio ideal para cometer una falta! ¡Tarjeta amarilla por esa entrada! ¡Tenía muy mala pinta! ¡Nada que objetar a la decisión del árbitro! ¡Sin Múnich! ¡Pedrito! ¡San! ¡Xavi! ¡Ay, qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡San! ¡Ese balón da en el poste! ¡Puede intentar disparar! ¡Ahí ha estado muy bien! ¡Sin titubeo! ¡El balón sale por la línea de fondo tras tocarlo! ¡El jugador atacante! ¡Loporto sacará de puerta! ¡San! ¡San! ¡Petrov! ¡Sin Múnich! ¡Abre el juego intentando ensanchar el campo! ¡Pedrito! ¡Ese pase no llegará a su destinatario! ¡El asistente dice que es córner! ¡Gutti! ¡Gutti! ¡Mar González! ¡Ese balón es para él! ¡Veamos cómo progresa ese hombre sin balón! ¡Veamos cómo progresa ese hombre sin balón! ¡Covic! ¡Qué listo fue! ¡Sabía que tenía que morir en el intento! ¡Filipe! ¡Gutti! ¡Muy bien interceptado ese balón! ¡Bueno, quizás no! ¡Mar González! ¡Recupera de nuevo! ¡Puede que me haya equivocado! ¡San! ¡Puyol con el balón! ¡La defensa tendrá que emplearse a fondo! ¡Benzema! ¡Al menos iba entre los tres palos! ¡Si no hubiera habido portero! ¡Gutti! ¡Filipe! ¡Mar González! ¡No parece haber salido del vestuario todavía el equipo! ¡Benzema! ¡Chavi! ¡Etró! ¡Pedrito! ¡Se hace con el balón en la banda! ¡Bueno, eso ha sido falta! ¡Y sale de la jugada con un mero aviso! ¡A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico, Manolo! ¡Etró! ¡Etró! ¡San! ¡Fedrito! ¡La entrada es buena! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Fedrito! ¡Podría sacar un centro desde la banda! ¡Han cortado! ¡Ojito con esos saques de banda! ¡Pudti con el balón! ¡Mar González! ¡Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él! ¡Benzema! ¡Qué bien ha puesto! ¡Una salida muy segura del arquero! ¡Pedrito! ¡Petro! ¡San! ¡Pedrito! ¡Qué bien saben leer los partidos! ¡Mar González! ¡Etró con la pelota! ¡Chalmet! ¡Gana la pelota! ¡Perea! ¡Hull! ¡Se hace con el balón! ¡Xavi! ¡Rafina! ¡Elano! ¡Hull! ¡Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo! ¡No han podido con él! ¡Es un auténtico valladar! ¡Gutti! ¡Mar González! ¡El centro busca el área! ¡Y el portero atrapa la pelota! ¡Petro! ¡Benzema! ¡Una ocasión tremendamente inquietante! ¡Han perdido la posesión! ¡Corta la jugada con una buena intervención! ¡Y ahora Gutti! ¡Y ahora está! ¡Le está echando la bronca a su compañero! ¡Será saque de meta! ¡Corta! ¡Chalmet! ¡Se ha ido! ¡El árbitro señala! ¡Saque de banda! ¡Gutti! ¡Certo con la pelota! ¡Intentará prolongar la jugada! ¡Mar González! ¡El defensa se anticipa y corta el centro! ¡No te asuste Paco y no me tiembles! Pero cuando uno mira la historia del Barça no puede menos que sobrecogerse Quizás su rivalidad con el Real Madrid y la configuración de entonces de las competiciones europeas que no había Champions, no iban cuatro por cada país haya evitado que el Barcelona haya cosechado todos los títulos que realmente merece pero sin duda estamos hablando de uno de los intratables de Europa ¡Simónic! ¡Chavi! ¡Cede a un compañero! ¡El portero rechaza y el balón sigue en juego! ¡Corta y pega! ¡Pase arriba! ¡El árbitro no pita nada! ¡La entrada ha sido correcta! ¡Petro! ¡Pedrito! ¡Cuidado que así se las tragan las defensas! ¡Fuera! ¡Veamos si sacan largo! ¡Juegan corto! ¡Petro! ¡Se pierde el centro de top! ¡Chavi! ¡Song! ¡Pedrito! ¡Fuera! ¡Saque de banda para el Barça! ¡Chavi! ¡Benzema! ¡Se completa la conexión! ¡Chalmé! ¡Chavi! ¡Qué pelota le puso! ¡Petro! ¡Petro! ¡El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada! ¡Rafina! ¡Full! Yo creo sinceramente que es falta con todos los respetos! ¡Al final va a salir el tío indemne de la jugada! ¡Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos porque no creo que le pase una más! ¡El tiempo del descuento será de tres minutos! ¡El colegiado señala saque de puerta favorable al Barça! ¡Pasa un compañero por arriba! ¡Guti con el balón! ¡Elano! ¡Bombuchen! ¡Pedrito! ¡Y corta la jugada con una gran intercepción! ¡Chavi! ¡Simónic! ¡Chalmé! ¡Sohn! ¡Pedrito! ¡Etró! ¡Y ahora Puyol! ¡Pedrito! ¡Jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto! Llegamos al descanso con este partido disputado y con empate, es decir, todo por decidir Son cosas del fútbol, González se puede jugar muy bien, pero si no cristaliza las oportunidades, lo demás no vale para nada No sé qué está pasando, están jugando bien, están moviendo El árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte ¡Sohn! ¡Benzema! ¡Etró! ¡Pedrito! ¡Oportunidad excelente para sacar un centro! ¡Pedrito! ¡Está merodeando el área rival en busca de huecos! ¡Chavi! ¡Benzema! ¡No pinta nada mal! Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse, pero de momento esto sigue igualado ¡Puyol! ¡Centro desviado Beto! ¡La envía un compañero! La juega con mucha intención ¡Tiene que centrar! Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Pulgar arriba de su técnico! ¡Eto! ¡Rafina! ¡Hull! ¡Se hace con el balón en la zaga! ¡Un compañero se abre y puede recibir! ¡Pedrito! ¡El pase que puede salir de sus botas! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Creo que va a enviar un centro al área! ¡El muy buena defensa! ¡Ha intervenido en el último momento! ¡El Barça sacará de córner! ¡Pedrito! ¡Tuvo miedo y despejó con contundencia! ¡Había miedo en la defensa pero este hombre ha despejado con mucha seguridad! ¡De aquí se puede sacar algo! ¡Y se marcha! ¡Saque de fuerza! ¡Pedrito! ¡La pelota cambia de pies! ¡San! ¡Han forcejeado unos segundos pero finalmente el defensor se ha hecho con el balón! ¡Etrú! ¡El pase es maravilloso! ¡Puede sacar un centro! ¡Vamos chaval que ahora te toca a ti! ¡Es una buena oportunidad para centrar! ¡Balón para el portero! ¡San! ¡Xavi! ¡Benzema! ¡Saque de esquina para el Barça! ¡Mar González! ¡Eto! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Chalmé! ¡Pedrito! ¡San! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Busca un compañero! ¡El cáncerbero despeja sin mucha seguridad! ¡Corta! ¡Y se escapa de su par! ¡Allá vamos! ¡Yo tengo mis dudas acerca de ese fuera de juego! ¡Aunque el árbitro auxiliar lo ha tenido clarísimo! ¡El árbitro señala un fuera de juego que a mí me parece dudoso! ¡Yo esperaría la repetición antes de decir nada! ¡El entrenador hace un cambio con la vista puesta en deshacer el empate! ¡Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque! ¡Qué seguridad! ¡Se ha quitado el defensor de encima y ha salido con la pelota controlada! ¡El centro llega a su destinatario! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! ¡Se lleva el balón el equipo rival! ¡Chavi! ¡Hoy recibe el pase! ¡El defensa no puede con él! ¡Cuidado, cuidado que se la puede comer! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Hull! ¡Falta directa! ¡El árbitro lo tenía muy claro! ¡Ahí vemos cómo intenta sorprender a la defensa! ¡Soberbio al cruce! ¡Hetro! ¡El balón llega a la delantera! ¡Se queda solo! ¡Atención porque antes... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Así se marca un gol! ¡Esto es completamente incomprensible cómo se puede fallar de esa manera! Yo tampoco me lo explico, Manolo, pero el caso es que ha sucedido El entrenador ha querido hacer un único cambio táctico para mantener el estilo de juego y aportar un poquito más de frescura Se inaugura el marcador en esta segunda parte Rafina Perrano Perea Javi Martínez Y ahora Guti Martínez Cuidadito que qué bien se la puso El árbitro concede golpe franco directo Paco el entrenador está asegurada, asegurada Quizás no se haya dado cuenta de que van palmando No lo sé, es posible que quiera adelantar la posición de otros jugadores Un pase muy bueno Y ahora está Y ahora Guti, Guti, Guti Centro interceptado Farfán No está siendo su mejor partido El Oporto lo volverá a intentar desde la esquina Madre de mi vida, vaya tirazo Xavi Chalmé Farfán Le vuelve a pasar el balón Mathieu Eto Que pasan con alguna frecuencia El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente Mírenlo ustedes si quieren Uno a uno para cada equipo Pedrito Se hace con el cuero con limpieza Puti con el balón Puti con el balón El ano El ano Hull Impecable intervención Acaba de conjugar una jugada de mucho peligro Xavi se adelanta para cortar No ha sido una entrada limpia Ha pitado falta Pero no le muestra la cartulina El saque rapidísimo El saque rapidísimo Xavi Eto Está lo bastante cerca de la portería rival Como para tratar Esa falta les va a dar un libre directo Atención al cabezazo La despeja con contundencia Muy bien hecho Se pierde el centro Beto Veamos que es de ese ataque Podría centrar Sacarán del lateral desde una posición adelantada Gran intervención defensiva Gran intervención defensiva Con tiempo para centrar Habrá que volver a empezar Tiene mucho espacio Directo a puerta Ahí nos ha vuelto a demostrar su ambición Aunque no ha estado fino en la definición Este hombre ha llegado al partido Dispuesto a dar la campanada Manolo Va a seguir intentándolo Ya verás La disputa se salda finalmente A favor del defensa Que consigue arrebatarle El esférico Solo quedan algunos minutos de juego Y aquí puede pasar cualquier cosa Que buena pinta Que buena pinta Puede ponerla en el área Están conectando bien Puede ir dentro El guardameta rechaza Muy muy bien Construyen la jugada Tengo la impresión que el equipo va a adelantar líneas Y mucho Van a correr un gran riesgo Para intentar llevarse el partido Encanderon una serie de pases Balón para el defensa Avanzan poco a poco ¡Qué bien le pegó! Ahí podrían haberse adelantado El entrenador ha apostado por un cambio táctico con la intención Debes hacer el empate Con el 21 ¡Más de lo que es! Corzal ha jugado otra vez ¡Qué buena pinta! Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Están conectando bien Se marchará por el fondo Saque de puerta Acaban los 90 minutos con el marcador igualado ¡Otra rango! ¡Más de lo que es! 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 Com 날